El último exorcismo, este es el relato de Hollywood en su más segura y frustrante intento de apaciguar a todos, pero al final no agrada a nadie. No va a agradar a los fans de terror debido a su falta de sustos y de sangre. No va a complacer al público en general que busca en ella una película de suspenso debido a su lógica de acontecimientos sobrenaturales que desafiando confunde la narración de historias y sospecho que no va a apaciguar a los religiosos ya que las audiencias toman un poco más de visión negativa del exorcismo y la predicación. Creo que parte de esto es la razón por la que el ritmo de la historia está completamente fuera de sí. Por esa razón le vamos a dar un lente. Llega la esperada tercera entrega de Transformers, el lado oscuro de la luna a las pantallas de todo el mundo. El cierre de una trilogía que en tan solo dos entregas ha tenido altibajos. Ahora solo queda saber cómo terminará. El argumento continúa con lo ya visto en Transformers 2, la venganza de los caídos. Los autobots dirigidos por Optimus primero deberán enfrentarse en una batalla final contra los Decepticons en la tierra para salvar a la humanidad. Todo el reparto antiguo cumple con su cometido. Pero hay nuevas incorporaciones al reparto que de hecho pasan desapercibidas, entre ellas la más obvia, la modelo Rosie Huntington que sustituye a Megan Foe y que realiza un papel que sinceramente es para poner una cara y cuerpo a la película, porque lo que se dice aportar aporta poco. Respecto al uso de las 3D, tendremos secuencias realmente impactantes, sobre todo cuando entren en acción los Transformers. Hablando de estos, como todo tiene su evolución, veremos unos seres mucho más detallados. Por último está la historia, el cierre de una trilogía que en líneas generales supera a la segunda entrega, pero tampoco por mucha diferencia. Y es que el guión no termina de cuajar, lo peor, guión flojo, partes de rellenos que no son importantes y con un guión un tanto extraño. Es por esta razón que le vamos a dar 3 lentes. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2. Es el final de la saga del joven mago. La historia continúa donde nos dejó la anterior entrega, con Harry Daniel Radcliffe, Ron Robert Grimes y Hermione Emma Watson, escondidos en el refugio de Bill Wesley, Domhan Glinson y Fleur Delacour, Clemente Pozzi, junto a otros personajes. Para empezar, tiene una pista de dónde puede estar el siguiente horror crux. A partir de ahí empieza la última aventura, donde nada saldrá como se espera y que culminará con la batalla entre Harry y Voldemort. El reparto está a la altura de las circunstancias, como en los anteriores filmes o incluso por encima. La película dura poco más de dos horas, pero debido a la acción y la atención que ofrece, que sólo nos da un respiro en contadas ocasiones para enlazar las partes, la película se hace corta. Sin duda es recomendable para todos los fans que esperan con ansia el desenlace en definitiva. Esta última entrega cumple con todas las expectativas. Lo mejor prácticamente todo. Lo bien plasmado que está el libro, los efectos especiales, el final. Lo peor que hayan querido añadir 3D, teniendo en cuenta lo mal que está, que ha sido elaborado en postproducción y que la saga cuenta con un público tan numeroso que es difícil atraer más. Es por esta razón que le vamos a dar 5 lentes. Bueno chicos y chicas, esto fue todo por esta semana. Espero que haya sido de su total agrado. Para sugerencias y comentarios, saben que nos pueden inscribir a nuestro correo electrónico info arroba nicapaparaxis.com o también pueden visitar nuestra página web www.nicapaparaxis.com. Bueno amigos de Nicapaparaxis, no nos podemos despedir. Antes de dar agradecimiento a nuestros grandes patrocinadores como Agüete de Solución, Rocónola, DJ, Rayo Minpreferia y como siempre, Cui Silver, haciendo que nos miremos guapos y lindos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!